Hola a todos, soy Ciel. Me estaba preguntando qué podría hacer para mostrar en este pequeño segmento, y me dijeron que mostrara algo en lo que soy muy bueno, así que mostraré algo referente a la repostería. Es algo a lo que se me da más confianza, ¿eso estaría bien? En estos momentos Lou está bastante nerviosa por la grabación de un comercial, así que le preparé su pastel de chocolate favorito. Les mostraré el paso final, el decorado. Comenzaré haciendo pequeños picos, utilizando crema barba. Ya voy, Lou. ¿Cómo sé que la cámara está encendida? Lamento eso. Parece que Lou está preparando algo para su stream. Lou no se lleva muy bien con la tecnología. Bueno, volviendo al decorado con la crema batida, hagamos un pequeño pico. Un momento. ¿Desde cuando estás allí? Parece que voy a tener que rendirme con la decoración de la crema batida. Tendré que darle este pastel a Lou lo más pronto posible para que se calme. ¡No! ¡La apagué! ¿Por qué hay tantos botones? Bueno, eso es todo por el día de hoy. La próxima vez les enseñaré una mejor decoración. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.